Mañanita de sol Princesita del mar De amarillo calor No te supe crecer No te pude apagar Y ahora me voy Con todo lo que me quema Princesita del mar De amarillito calor Ay Marina del Rey Santa Clara del Mar Pecita la fuente De la memoria del huracán Yo pisaré tu camino Con la prudencia de esta mamá Que de un beso en la frente Cubra la fiebre de la ciudad Manzanita de miel Pecado mortal No te pude nacer No te supe matar Y ahora me voy A fumar bajo el agua Manzanita de miel Pecadito mortal Ay Marina del Rey Santa Clara del Mar Bendita la fuente De la memoria del huracán Yo pisaré tu camino Con la prudencia de una mamá Que de un beso en la frente Cubra la fiebre de la ciudad Mañanita de sol Princesita del mar De amarillo calor Doradita verdad Ojo del huracán Diente de la memoria Como te voy a extrañar Mañanita de sol Ay Marina del Rey Santa Clara del Mar Bendita la fuente De la memoria del huracán Yo pisaré tu camino Con la prudencia de una mamá Que de un beso en la frente Cubra la fiebre de la ciudad Que de un beso en la frente Cubra la fiebre de la ciudad Que de un beso en la frente Cubra la fiebre de la ciudad